Nosotros anteriormente hemos presentado mociones que tienen que ver con un urbanismo de perspectiva de género, por supuesto también sobre políticas sociales que afectan principalmente a las mujeres, y en este caso hemos querido centrarnos en la movilidad y la seguridad, cuestiones que a veces no se tienen muy en cuenta en una ciudad, Málaga es verdad que es una ciudad relativamente segura, pero eso no quita que las mujeres a lo largo de su vida sufran continuamente situaciones de acoso, situaciones de miedo, y es por ello que hemos propuesto que se incluyan medidas para la seguridad de las mujeres en las líneas nocturnas de la EMT. Una mujer, por ejemplo, que trabaja en Merca, Málaga, para coger un autobús para desplazarse para su casa, tiene que andar al menos dos kilómetros antes de la once de la noche, a partir de esa hora no tendrá transporte público para llegar a su domicilio, que están desde luego más expuestas por unos caminos oscuros, situaciones de vulnerabilidad que se producen mucho más en el cuerpo de la mujer, obviamente, que en los hombres. Esto pasaría por realizar un informe con perspectiva de género sobre estas políticas, haciendo encuestas, encuestas principalmente a mujeres para saber cuáles son las necesidades que tienen en sus desplazamientos y cuáles están cubiertas y cuáles no quedan cubiertas en absoluto y las exponen a situaciones de inseguridad y peligrosidad. Otra de las medidas es que se revisen especialmente las líneas nocturnas para asegurar que el servicio de cobertura es la mayor posible de personas. Hablamos de un recorrido, por ejemplo, como la línea N4 hasta el hospital clínico y que incluye también la zona de ocio como calle Plutarco o Aledaña. Y, por supuesto, que se avance la mayor prioridad en lo que se llama las paradas a demanda, lo que se le puede dar mayor seguridad a las mujeres en la actitud que también los trabajadores de la EMT puedan tener con respecto a ellas, la sensibilidad, que sabemos que es mucha y conocemos incluso casos como un conductor porque sabe a qué hora salen de la universidad algunas chavalas, dónde están, en qué parte, y tienen ese especial cuidado. Pero queremos que sea algo genérico y algo demás que esté a través de una formación especializada. Que estas políticas a través del ayuntamiento, en este caso, son muy importantes y no deben ser algo como de postureo, digamos, porque lo que hemos tenido conocimiento del día de ayer, de cómo se ha comunicado la huelga general convocada especialmente para un paro de mujeres, el día 8 de marzo, pues se ha hecho de manera totalmente violentando los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento en un primer lugar, cuando se dijo que si superaba el paro de dos horas iban a ser sancionadas incluso disciplinariamente. Posteriormente, el ayuntamiento ha rectificado y ha eliminado ese punto, pero es que no parece ser un solo error cuando en las notificaciones de diputación también se ha obviado que existe una huelga general convocada de 24 horas el día de mañana. Y de alguna manera han violentado en parte el derecho a la huelga por no haber hecho una comunicación correcta en el ámbito de diputación o incluso, bueno, pues totalmente violando el derecho a la huelga en el caso de la primera notificación que hizo el ayuntamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!